¡Qué frío! ¡Qué frío! Hola, soy Adri Dugan, soy monitor de los tabalitos pequeños, sobre todo de la parte de juegos y complementarles un poco la parte de los demás. Y esa es mi misión. Pues antes de venir aquí a Camp Flank, este proyecto me parecía ya bastante increíble, me parecía alucinante, algo que no se ha hecho nunca. Y realmente la ilusión, la emoción, las ganas eran increíbles. Opino sobre esto que es algo precursor, algo que va a llegar bastante lejos. Me siento muy orgulloso y muy afortunado de poder formar parte de ello en esta primera edición y realmente creo que es algo que puede llegar muy mejor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!